Hola, esta es la letra C. La C. Se llama letra C. C. Y vamos a ver la C con la A. Dice C. 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 Repite. C. C. La C con la O dice C. 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 Repite. C. C. La C con la U dice C. 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 Ahora repite. C. C. Con la C y la A, con C, podemos escribir casa. C. 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 Con la C y la U podemos escribir cosa, comida, coco. Con la C y la U podemos escribir Cuento, Cuenta, Cúcuta. Esta es la letra C. C con la A, C, C con la O, C, C con la U, Q.